bienvenidos traders a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo un vídeo súper interesante les traigo una de las estrategias que más me gusta utilizar a mí y actualmente de hecho la sigo utilizando en esta ocasión vamos a hablar acerca del judas swing es una configuración que nos muestra o que nos enseña hay city y en este caso nosotros vamos a estar desglosando la un poco y no sólo nos vamos a entrar en lo que se ayuda swing sino que también les voy a explicar cuáles son los errores más comunes que se cometen con esta configuración para tomar una entrada y sobre todo porque la mayoría de las personas no hace dinero con ella les voy a explicar la forma en como yo la utilizo la forma en como a mí me sirve y con las modificaciones que yo le hice para que se adaptara precisamente a los resultados que estoy buscando antes de iniciar muchachos quiero invitarlos también a que aquellas personas que no están en nuestro telegram en la descripción de este vídeo encuentran el link directo al telegram ahí van a encontrar señales gratuitas van a encontrar información adicional van a encontrar mucho pero mucho contenido de valor con respecto al trading así que nuevamente aquellas personas que no hacen parte de nuestro telegram los invito a que se unan en la descripción de este vídeo sin más preámbulos muchachos vamos a iniciar lo primero que quiero que vean en los siguientes traders como pueden ver esta es la configuración tradicional o es lo que se busca en ayuda swing sin embargo hay algo que debemos destacar muchachos algo importantísimo que debemos destacar primero si bien esto es lo que se busca se busca marcar muy bien lo que es la sesión asiática o lo que se denomina rango asiático para poder saber en qué punto nosotros vamos a operar y cuáles son los máximos o mínimos que vamos a operar una vez nosotros tenemos esto identificado esta es una estrategia que se opera durante la london kilson la kilson de londres netamente en este marco de tiempo si durante la kilson de londres si usted no puede operar londres entonces lastimosamente pues no te va a servir o por lo menos en base a las modificaciones que yo realicé si una vez nosotros estamos en la kilson lo que vamos a buscar es una toma de liquidez ya sea del high o del low pero aquí está el primer error la mayoría de las personas piensa que solamente es que el precio tome liquidez y buscan una configuración para entrar y no es así por eso la mayoría pierde dinero o por eso la mayoría le da stop loss esta estrategia porque no tienen en cuenta el contexto macro de hacia dónde se está haciendo esa toma de liquidez y hacia dónde puede ir el precio por lo tanto también es importante que sepamos de cierto modo tener una claridad con respecto al daily payas ok es importante eso porque eso nos va a permitir tener también una mayor efectividad con esta estrategia son esta estrategia nos dice que nosotros entramos al quiebre de estructura si en el fair value gap y desarrollamos hacia los low de la misma sesión asiática ahí nos pagamos y hasta ese punto está bien pero a mí personalmente no me gusta entrar solamente cuando el precio me hace un quiebre aquí a mí me gusta entrar más que todo en el boss si en el quiebre de estructura completo o sea luego de este low es donde verdaderamente yo busco entrar y en algunos casos utilizo el fair value gap cuál es la configuración que más me gusta utilizar a mí el fair value gap más las zonas de premium o zonas discón zonas premium o zonas discón es lo que me gusta a mí utilizar para buscar la entrada adicional a eso si yo encuentro en la entrada o básicamente una zona de reversión le da un plus adicional o sea que si yo tengo estas tres confluencias mi entrada tiene nada más con estas tres confluencias un 80 por ciento de probabilidades de que me dé un take profit ahora les voy a explicar por qué se cometen estos errores en mercado real bien muchachos entonces vamos a irnos a revisar esto al mercado real y nos vamos a empezar con esta última semana bien como podemos ver en esta última semana aquí tuvimos lunes apertura rango asiático y toma de liquidez de londres que se extiende bastante piense todo lo que logra extenderse esto aquí por lo tanto lo primero que quiero que tengan en cuenta es que hay que tener mucha pero mucha paciencia eso juega un papel fundamental yo cuando veo este tipo de extensiones en el precio cuando veo que se extiende demasiado antes de darme un quiebre porque fíjense el quiebre lo hace donde aquí cuando se lleva estos hay cuando se lleva estos hay perdón estos hay de aquí ahí es donde tenemos un quiebre y podemos trazar un fibonacci y fíjense nos llega al 50 por ciento es una entrada óptima con un fair value gap y además de eso con una posible zona de reversión esta era una entrada ideal y aquí pudimos haber entrado si nosotros ejecutamos nuestra entrada aquí con un stop loss por debajo de estos low y el take profit siempre con esta estrategia hay dos formas de establecer nuestro take profit en el 1 a 2 o lo pueden hacer a los máximos o a los mínimos dependiendo de dónde tomaron liquidez de la sesión asiática en este caso podemos extenderlo a los máximos de asia y miren todo lo que duraría abierta esta operación para finalmente darnos un 1 a 10 en que al día siguiente en la sesión de tokyo nuevamente ahí nos estaría dando nuestro take profit en realidad pero fíjense que en esta ocasión nosotros entramos a favor del daily bias por esa razón se extendió tanto y ahí es donde yo les menciono que si de pronto no estamos entrando a favor del daily bias pues la estrategia va a tener una menor efectividad ahí es donde yo recomiendo la segunda forma de gestionar el take profit o la segunda forma de salir con ganancias en el 1 a 2 la relación de riesgo 1 a 2 es lo que yo recomiendo de hecho si usted está iniciando y de pronto no tienes la capacidad todavía de aguantar operaciones por tanto tiempo lo que yo te recomiendo es que empieces a trabajar en base a esa relación de riesgo beneficio 12 y te adaptes a ella primero para luego hacer las modificaciones correspondientes a la estrategia porque fíjense si nosotros nos vamos acá y hacemos aquí y activamos esto nos vamos a dar cuenta de que aquí nunca hubo el movimiento acá tampoco el precio bajó si es cierto que bajó pero no nos digamos que no realiza el movimiento que estábamos esperando en este caso aquí no hubiera dado fácilmente un stop loss aquí hubiéramos tenido stop loss aquí hubiéramos tenido también stop loss si hubiéramos entrado de esa forma y sin tener en cuenta la dirección del precio hubiéramos nos hubiera sucedido eso o sea que en lo que va esta semana solamente un take profit y dos stop loss claro que este take profit al ser tan grande la relación de riesgo beneficio pues nos permite sin ningún tipo de problema asumir 1 2 hasta 3 4 5 stop loss y seguiríamos positivo eso es lo interesante de esta estrategia por lo tanto ustedes deben tener en cuenta mucho la dirección de el precio fíjense que si yo vengo aquí y empiezo a desarrollar un análisis más complejo me voy a dar cuenta que ahorita el precio si bien venía en esta tendencia bajista es un quiebre de estructura en una hora y está en que en un rango todo esto es un rango operativo por lo tanto yo debo saber operar en base a los mínimos y máximos de este rango para poder tomar decisiones porque la operación que se encontraba aquí abajo nos dio ese take profit tan grande porque operamos en el rango inferior en el límite inferior de ese rango y además de que teníamos eso pues teníamos la configuración ideal para tomar una entrada en base al judaswing so esta estrategia tiene o bueno más que estrategia esta configuración porque la estrategia se desarrolla en base a esta configuración a este setup y ustedes deben establecer algunos puntos más pero esto pone a prueba bastante la paciencia de las personas no es una configuración no es un setup que te va a dar entradas todos los días hay veces que solamente da una o dos entradas por semana pero esa una o dos entradas por semana suelen ser entradas de este estilo si las sabes tomar si las sabes identificar si sabes hacer un muy buen análisis técnico y es lo único que necesitas con dos entradas de esta la semana te hacen un 20% arriesgando solo el 1% por lo tanto es importante que tengas esto en cuenta leo nuevamente le voy a explicar qué es lo que yo busco cuando estoy identificando el setup del judaswing lo primero que yo identifico aquí es que luego de la toma de liquidez tenga quiebre de estructura y segundo debo buscar un fair value gap más zona de descuento o zona premium más una zona de reversión cuando tenemos estas tres cositas luego de que el precio ha tomado liquidez y si estamos apuntando hacia el daily bias obtenemos la dirección diaria del precio es una entrada que tiene casi un 90% de efectividad es imposible que una entrada de esta bueno no imposible pero es muy poco muy poco probable una entrada bajo estos parámetros falle ok entonces lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es esperar que el precio tome liquidez y esa toma de liquidez debe tener un sentido ok no es tomar solamente la entrada porque vimos una toma de liquidez por parte del precio no es ver si esa toma de liquidez está haciendo o está yendo en forma dirección contraria a la dirección macro del precio y entonces en ese punto es donde nosotros podemos empezar a buscar esto pero ojo traders esto no se busca si nosotros no tenemos claro primero esto en base a la estructura macro del precio porque porque eso va a generar entonces nosotros en la mayoría de los casos tengamos el stop loss porque vamos a ver situaciones como cuáles si nosotros nos vamos a una hora fíjense que en la mayoría de los casos eso sucede si nosotros nos vamos a una hora y en cualquier semana hagámoslo desde aquí fíjense lunes acá tenemos el lunes miren acá tomó liquidez y efectivamente desarrolló el movimiento pero miren aquí tomó liquidez y siguió cayendo acá tomó liquidez y siguió subiendo acá ni siquiera tomó liquidez por lo tanto no tenemos nada acá tampoco hay nada y miren en una semana entera solamente nos dio una operación y nos dio un stop loss eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a ver y por esa razón es que la mayoría falla cuando quieren entrar al mercado con esta configuración miren aquí tomó liquidez y siguió subiendo tomó liquidez y siguió cayendo tomó liquidez y siguió subiendo toda esta semana fue stop loss aquí stop loss acá stop loss acá tres stop loss y solamente aquí bueno aquí también tuvimos stop loss lo mismo acá tomó liquidez y siguió cayendo toda esta semana fue stop loss toda esta semana nos dio la configuración completa no nos creó el patrón o el setup de forma completa por lo tanto no pudimos tomar ningún trade en esta ocasión y por eso es que les digo si ustedes quieren trabajar con este setup es importante que tengan como mínimo tres o cuatro pares y sean supremamente pacientes para esperar la entrada ideal bien traders espero que les haya gustado este vídeo cualquier pregunta duda la pueden dejar en la caja de comentarios voy a estar respondiéndoles todas las dudas que tengan los invito también a que ingresen a nuestras sesiones de trading envío durante el mercado de londres porque ahí ponemos a prueba bastante este setup ok no se lo pierdan normalmente son los días miércoles y los días viernes donde estamos operando londres envío así que los espero a todos no se olviden de darle like suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos nos vemos en una siguiente otra y dos chao chao